Buenos días Felipe, ¿cómo estás? Buenos días Henry, gusto estar aquí contigo. Bueno, vamos a comenzar hablando un poquito brevemente de nosotros. Yo soy CEO y Town Founder de Porta Norte, que es un master plan community caminable en Panamá, el nuevo casco viejo le llamamos, que es básicamente un casco viejo mejorado en la mitad de las montañas con mucha naturaleza y tal vez después hablo un poquito más de eso. Ahora tú Felipe, cuéntanos. Mi nombre es Felipe Chandy, soy CEO y cofundador de Cuanto. Cuanto es un startup tecnológico que busca que los creadores en Latinoamérica puedan vivir del internet y liberarse de sus fronteras. Super cool. Felipe y yo somos amigos desde hace mucho tiempo y siempre tenemos conversaciones profundas, usualmente relacionadas a startups y muchas guías en general, mejoramiento personal. Tecnología, el futuro, cómo el internet está ayudándonos a cambiar las cosas, en fin. Latino futurismo y otras cosas. Entonces, ahorita mismo nos encontramos en Miami, estamos en WeWork, ahorita mismo que Felipe trabaja aquí, que Felipe es un digital, un nómada digital. Y esta es como la infraestructura que se está creando para los nómadas digitales. Y también hablemos un poquito de Miami porque creo que viene al caso para el tema que vamos a conversar. Miami siempre ha sido llamada como la capital de América Latina porque es como un microcosmo de América Latina construido por las personas que han tenido que huir de algún lugar. Los cubanos huyendo de la dictadura de Castro, los venezolanos huyendo de Venezuela, los colombianos saliendo de su país en conflicto, incluso algunas personas refugiándose de manera cuestionable. Pero Miami es una ciudad interesante porque es un poquitito de América Latina, pero a la vez con instituciones de Estados Unidos. Entonces ha creado una combinación interesante de estabilidad, pero diversidad cultural. Y recientemente se dio un movimiento espontáneo a raíz de la pandemia de personas de California, de Nueva York y otros lugares buscando un lugar un poco más agradable para vivir donde se hubiera manejado más efectivamente la crisis de COVID. Miami fue uno de esas. Y Henry, tal vez echa el cuento del alcalde. El alcalde básicamente es lo que se llama un gerente general de la ciudad, un CEO of the city. Básicamente lo que hace es que trata a su ciudad como si fuese una compañía y él es el gerente general y tienen que mejorar todos los aspectos de la compañía. Entonces un gerente general, una de las funciones primordiales o la más importante es contratar bien y recruit talento, atraer talento. Entonces él ha sido muy vocal a través de Twitter sobre traer talento de Silicon Valley y de emprendedores para acá y también ha tirado muchas banderas como cripto y se hackta y tiene conversaciones con la gente. Y es como esta persona, un nuevo tipo de político donde él de verdad tiene una visión clara de atraer talento y ejecuta de miles de maneras para poderlo hacer. Agregando un poco contexto, el alcalde se llama Francis Suárez, es un cubano americano del Partido Republicano, pero ha sido interesante ver la manera en que se da la política en Florida, donde los republicanos son como menos republicanos y los demócratas son menos demócratas. No hay tanta polarización, por lo menos ha sido mi percepción hasta el momento. Y en diciembre del año pasado, un inversionista de un fondo que se llama Founders Fund, Delian, así lo pueden buscar en Twitter, hizo la pregunta luego de que California como que metió la pata en el manejo de la pandemia y ha sido bastante complicado el desempeño de la vacunación, etcétera, en California. Hizo la pregunta en Twitter, ¿qué pasaría si mudamos Silicon Valley a Miami? Y ahí el alcalde de Miami respondió, ¿cómo puedo ayudar? Y eso se volvió viral y empezó un movimiento espontáneo de personas a venir aquí y eso me dio que ha culminado un programa que se llama On Deck, al que yo vine acá a Miami a trabajar de manera remota. Mi compañía Cuanto es una compañía remota, no tenemos sede física en ningún lugar, somos personas de más de seis países enredadas por la región, pero Miami se está posicionando como esta base parcial para ya sea iniciar compañías o venir y establecerte parte del tiempo. Y ha estado muy interesante porque no ha sido una ciudad tradicionalmente conectada a tecnología, pero se está volviendo muy atractiva y tiene todos los beneficios, digamos, de una ciudad estadounidense, sin embargo, en competencia con otros estados, porque Florida no tiene impuesto sobre la renta a nivel estatal. California sí, Nueva York sí. Entonces, la Federación de Estados Unidos permite que las ciudades y estados compitan entre sí y eso tiene que ver con todo este tema de Startup Cities que queremos conversar hoy, que lleva a eso como la potencia y al internet y a incluso tal vez un poquito de ciencia ficción en la realidad, donde nos preguntamos qué tipo de sociedades pueden ser posibles. Sí, y eso, ahora justo vamos a entrar en esa guía, pero quería nada más agregar que también han habido muchos como fundadores celebrities, como Keith Rabois, que básicamente ha sido como el líder de esto. Entonces, es algo que se necesita como para crear este tipo de lugares, son celebrities que tengan mucho poder. O sea, él es uno del PayPal Mafia y entonces tienes a Balaji, Srinivasan, también que está hablando mucho de estos temas. O sea, estos temas son súper relevantes, están muy presentes en la conciencia de Silicon Valley ahorita mismo, porque ha habido una subida de nómadas digitales. Más que nada, la subida ha sido como todas las compañías se comenzaron a volver compañías remotas. Ahora comienza a haber un mercado súper grande sobre nómadas digitales o gente que puede trabajar en otro país, básicamente como lo que es tú, como lo es cuánto, ¿no? Que ahí cualquier persona puede trabajar en otra parte, idealmente son el mismo time zone, pero eso tampoco no es lo más relevante para nada. Entonces, eso, ese mercado súper grande que ahora mismo tiene independencia geográfica, ahora se puede como estar de acuerdo en la nube o en lugares como Twitter o X lugares y mudarse de todos estos lugares a cualquier otro lugar como lo es Miami, como lo es Austin ahorita mismo también, que entonces crean como esta competencia entre las ciudades para ver quién puede atraer el mejor talento. Creo que lo que ha empezado a ocurrir es que el Bay Area, Silicon Valley, San Francisco y toda la comunidad de tecnología y de emprendimiento en California funcionaba gracias a los efectos de red que estar físicamente presente te daba. Es decir, tú estando en California, en San Francisco, tú podías ir a un barbecue en la casa de un amigo, por decir algo, y muy probablemente ibas a conocer a alguien que estaba trabajando en tu campo, que tenía algún tipo de relación con el mundo tecnológico o que te podía presentar algún inversionista y se daban este tipo de interacciones que en inglés le llaman serendipity. Creo que en español es como serendipia, pero tú que buscar bien la palabra a ver si de verdad existe. Y eso era geográficamente determinado. Viene una pandemia global y de repente no podemos estar físicamente con otras personas. Entonces la gente empezó a explorar alternativas desde comunidades en línea hasta trabajo remoto, que ya era una tendencia de por sí, como mencionabas ahora. Y ayudó a que la gente cuestionara un poco si se pueden crear estos efectos de red de manera digital en otros lugares y cuál va a ser el rol de estos centros de tecnología que tradicionalmente han dominado. Y entonces ahí Balaji Sirin Ibasan, que era una persona que Henry mencionaba, él era general partner de Andreessen Horowitz, que es uno de estos fondos de los más reconocidos a nivel mundial. Creo que también a CTO de Coinbase. CTO de Coinbase, una de las compañías de cripto que acaba de hacer IPO, de las compañías pioneras de criptoactivos. Y ahora pues también ha generado una audiencia importante en Twitter y en el Internet. Él hizo un post sobre Startup Cities a raíz del movimiento espontáneo que se dio en Miami este mes. Y Henry, de hecho, participó en el request for papers o request for posts, donde se invitaba a que personas escribieran algo relacionado con el tema Startup Cities. Y cuéntanos qué fue lo que ocurrió. Bueno, mandó ese post y a mí me emocionó mucho porque en verdad él ha hablado en el pasado de Masterplan Communities y ahora me voy a la definición de Startup Cities, pero básicamente me emocionó mucho ese tema. Porta Norte es clasificado como un Startup City, pero de otra, o sea, ahora después me voy al detalle de eso. Y comencé a hablar en los comments y había gente muy interesante haciendo preguntas, la, la, la. Y yo dije, hey, voy a escribir un blog post sobre esto y voy a hacer parte del torneito, del contest. Y lo escribí, la verdad es que lo escribí, hice research. O sea, en total me demoró probablemente como 14 horas escribirlo porque hice bastantito research. Y gané. Y digo, también habían otros nueve ganadores. Fuiste seleccionado como uno de los ganadores del Bounty. Sí, del Bounty, del Task, sí. Que te regalaron 100 dólares de Bitcoin. 100 dólares de Bitcoin. Son mis primeros Bitcoin, la cual es una locura que me los haya, me los haya ganado de esa manera. Entonces, y lo peor, y lo, lo, algo súper interesante es que, Felipe, estábamos hablando hace, ¿qué? Tres semanas del podcast altamente recomendado entre Balaji y Tim Ferriss. Sí, es como tres horas y media de sabiduría pura, pero para sabiduría pura, sabiduría pura. Y, y entonces en ese, en ese podcast, el man habla del website 1729.com y habla sobre lo que él quería hacer, como, como agarrar gente alrededor del mundo y, y formarlos como líderes y darles exposure a través de su website y pagarles para, para ir creando como una armada de gente, de tecnológica y gente que sabe de, 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 de cripto y, y, y bueno, pues. Anyways, entonces lo leí, vi el post que hizo, I submitted y esos son mis primeros 100 Bitcoins. Felipe, me ayudó a armar mi wallet siendo las 100 dólares en Bitcoins. Sí, 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 sí. Aún mejor. Henry, creo que es un buen momento para, para introducir el problema que, 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 que impulsó a que Balaji iniciara 1729, que a su vez hizo el request for post en tu caso. Y lo que discutíamos incluso aquí como conversando de qué íbamos a hablar hoy es que hay como un sentimiento de que estamos evolucionando muy lento en la arquitectura institucional en la que vivimos. Los países, las constituciones, las leyes, los códigos, las reglas en las que operamos son, no están cambiando de una manera tan rápida como están cambiando las compañías, la tecnología, la manera de hacer negocios, la manera de interactuar con otras personas a través de Internet. Entonces, Balaji en 1729 se hace la pregunta, en 1729 es su plataforma nueva, se hace la pregunta de cómo podemos acelerar ese cambio institucional y tener más experimentos de modos de vida para que exploremos cómo va a ser la vida compatible con la tecnología y el futuro. Y de ahí sale el concepto de Startup Cities, que fue lo que tú respondiste en tu post. Y tal vez expliquémosle a la gente que está escuchando qué es un Startup City. ¿Qué es un Startup City? Básicamente, digo, después pueden encontrar todo escrito en henryfarud.com slash Startup City. Y ahí están las definiciones, pero la primera definición, hay tres definiciones. Uno es una ciudad donde los Startups nada más ocurren. El segundo es una ciudad que actúa como un Startup. Y el tercero es una ciudad que es básicamente un Startup. Entonces, vamos en orden. El primero es un lugar donde ocurren los Startups. Eso es, digo, obviamente todo el mundo conoce que la meca de Startups en Estados Unidos es San Francisco, aunque está perdiendo poder y la gente está emigrando, pero al final de cuentas eso no va a parar de ser un ecosistema de los más importantes, o el más importante del mundo, básicamente. Está Nueva York y ahora se está posicionando lugares nuevos como Austin o donde estamos ahorita mismo, Miami. Pero eso está en progreso. Esa es la primera definición. La segunda definición es un lugar que, una ciudad que actúa como un Startup. Aquí es donde hemos visto a un líder que ha dicho, este es el norte, vamos a atacarlo y vamos a atraer gente. Y que actúa como un gerente general y es Mayor Francis Suárez, que es el CEO de la ciudad. Y básicamente lo importante aquí es dar resultados. Eso también lo he visto en Málaga. El alcalde de Málaga también por 20 años ha agarrado, puesto un norte y ha mejorado la sociedad. Bueno, Singapur fue fundado en nuestra filosofía, tal vez Estonia es un mini país en este sentido, los grupos israelíes e incluso Liechtenstein. Y ahora podemos meternos en algunos de estos ejemplos porque ya hay experimentos andando en el mundo real. Muchos. Hay bastantes, pero faltan muchos. O sea, deberían haber muchos más. Hay que ponernos más creativos. Y el tercero es una ciudad que es un Startup, básicamente, que es como un proyecto, una compañía que sale. Entonces, aquí se divide. Estos pueden ser entidades privadas, non-profits, for-profit, non-profit, public, private, cualquiera combinación de todo esto. Y entonces hay cinco, como lo escribo en mi post, que es básicamente, el primero es un Neighborhood Upgrade, que básicamente hay una visión, una persona maestra que está diciendo, vamos a arreglar este barrio y vamos a meter la cabeza. Uno de esos es Wynwood, que tú has ido, tú que has visto ahí. Un barrio en Miami que había, básicamente, no había tenido muchísimo desarrollo y se está convirtiendo. Bueno, un barrio súper inseguro, lleno de drogas y prostitución. O sea, era un barrio foco. Y entonces, después agarraron, le metieron infraestructura, le pusieron arte y ahora es uno de los lugares más visitados de Miami. Hay gentrification, que tiene sus pros y sus cons, pero en general mejoran las ciudades de inseguras a seguras, pero caras. Obviamente hay maneras de controlar eso. Y el otro ejemplo es Casco Viejo. Casco Viejo. En Panamá. En Panamá, el centro histórico de Panamá. Bueno, básicamente, Casco Viejo era también súper inseguro, también muchas drogas, también muchos problemas. Vino el gobierno, dijo vamos a arreglar la infraestructura, vamos a poner adoquines, vamos a sotrar los cables. Todo súper bonito, más caminable y pusieron incentivos fiscales. Son los proveedores con visión, que lograron también de manera interesante incorporar a la comunidad local y evitar tal vez algunos de sus problemas o reducir algunos, mitigar algunos de los problemas que la gentrificación trae, como conservatorio. 100%. Pues otro par, ¿no? 100%. Y eso es parte de los incentivos fiscales que hizo Casco Viejo, que básicamente lo hizo un Special Economic Zone, con incentivos fiscales, que hizo que subiera. Entonces, tuvo Public and Private. La siguiente definición es un Master Plan Community, que es básicamente un lugar desarrollado de la nada, en un terreno baldío, en donde ponen infraestructura, hacemos, hay muchas amenidades, hay centros comerciales, es básicamente como una ciudadcita, que es lo que básicamente estamos haciendo en Porta Norte, y es lo que fue Costa del Este. Y bueno, entonces, ejemplos en general, está Caluyala, está Punta Mona en Costa Rica, está Celebration en Florida, está Cayalá en Guatemala, está Las Catalinas en Costa Rica. Y la diferencia es que cada uno de estos proyectos tiene que tener una visión como diferente, o sea, no puede ser nada más un proyecto residencial, no es un Master Plan Community, es como una ciudadcita. Tiene todos los elementos y tiene una visión como que usualmente se define por un lugar caminable, un lugar con menos carros, un lugar eco villages, full verde, full sostenibilidad. Tiene un porqué. Tiene un porqué. O sea, si es considerado como un Startup City, tiene que tener como algo innovador, algo diferente, algo que pushes the envelope de qué es lo que es posible en urbanismo. Pues no es una cancha de golf con casas alrededor, no, eso no es un Startup City Master Plan Community. Después está el Special Economic Zone, que es básicamente zonas francas, que básicamente es la zona libre de Colón, está Shenzhen en China y son lugares limitados. Es solo un área geográficamente definida con reglas especiales y atractivas para que se crea algún tipo de desarrollo. A veces son Master Plan Communities, a veces no, pero se les da algún tipo de franquicia, tratamiento especial para que se desarrollen de una manera en particular. Y en Panamá tenemos un montón de ejemplos desde la Ciudad del Saber, la zona libre de Colón y ahora Colón, Puerto Libre, Panamá Pacífico, el casco antiguo en su momento. No sé si todo eso sigue vigente, pero hay varios experimentos. Panamá la verdad ha experimentado bastante con este tipo de zonas económicas especiales. Sí, el siguiente es Seastering, que es básicamente armar como tu casa, un lugar donde vivir en la mitad del mar. Y eso es algo que nació mucho por este Peter Thiel, otro inversionista famoso de Silicon Valley. Ayudó a comenzar este concepto con el Seastering Institute y en Panamá también hay un ejemplo de eso que me parece fascinante. Después podemos hablar de eso. Y el otro, el último, es micronaciones o microestados, en donde básicamente son lugares chiquitos que tienen reglas específicas y súper diferentes. Y es un otro país. Y además que tienen soberanía, que son reconocidas por el resto del mundo como entidades nacionales separadas. Eso es una micronación, un microestado no. O sea, dije, por ejemplo, en Panamá, la zona del canal de Panamá era un microestado, porque era de Estados Unidos en otra parte y era como una colonia básicamente. Podemos ponernos también ahí si era colonia o no era colonia, pero el punto es que tenía reglas distintas allá. Pero una micronación o un micropaís sí es reconocido por el resto de la comunidad internacional como su propia entidad que puede hacer leyes, que puede hacer básicamente lo que lo que lo que considere dentro de su soberanía. Y hay algunos con resabios históricos como en la ciudad del Vaticano, por ejemplo, pero también unos más recientes como Singapur o países pequeños que se han empezado a comportar así como Estonia, posiblemente Israel. Incluso otros también que son resabios históricos extraños como Mónaco, Liechtenstein. Así que sí, o sea, ahí básicamente es tal vez como el mayor grado de autonomía dentro de este mundo. Yo lo que agregaría a esta definición que menciona Henry es también qué se puede hacer en la nube, que es el argumento de Balaji. Además de todos estos experimentos de autonomía y de experimentación de reglas en Internet, se están creando comunidades donde las personas crean y se independizan de las fronteras, que obviamente me interesa muchísimo este tema dado lo que hago en cuanto. Y el argumento de Balaji es puedes crear esa comunidad primero antes de crearla en la vida real. O sea, la comienzas digital y después la formalizas en físico. Correcto, correcto. Entonces tú empiezas a parquear y a conversar y a interactuar e incluso a vivir de una comunidad en Internet que no es geográficamente determinada, sino determinada con base en intereses. Pero los seres humanos, por lo menos por el momento que no estamos metidos completamente en una computadora, necesitamos vivir en un mundo real. Y ahí es donde viene esa interacción entre estas comunidades en Internet y los lugares donde estas personas van a vivir. Entonces la pregunta que nos hacemos y que hemos estado conversando en algunas de estas conversaciones es cómo, dónde van a vivir estas personas en los lugares que son compatibles con comunidades en Internet. Entonces acá ya como que se cierra el loop de las comunidades en Internet van a tener algún componente en la vida real y van a vivir en lugares que sean agradables, que sean compatibles con la vida en Internet, que tengan buena infraestructura, que sean seguros, pero que a la vez traigan esa diversidad y sean compatibles con el modo de vida de vivir del Internet. O sea, es infraestructura física e infraestructura digital, son ambos. Entonces tienes que tener un país donde uno tenga reglas fáciles de que para emigrar, dos, no lo van a pagar demasiados impuestos, tres, las empresas de Internet pueden estar libremente en el país. Por ejemplo, dije que no jodan demasiado a empresas como Uber o Airbnb, porque al final de cuentas todas estas empresas, todos estos startups están creando esa infraestructura digital y hacen, permiten que, 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 o sea, WeWork, donde estamos ahorita mismo. Selina también, o sea, todas estas empresas hacen infraestructura para no más digitales, que en verdad es un término que en verdad no es, no, no. Para ciudadanos del Internet. Para ciudadanos del Internet. Para personas que viven del Internet y operan principalmente en Internet. Sí. Puede que se muevan, puede que no se muevan, puede que estén parte del año en un lugar, parte del año en otro lugar y puede que su actividad económica también esté domiciliada en un lugar distinto a donde están físicamente. Y ahí es donde también estos lugares, estas ciudades o estas jurisdicciones o estos países o lo que sea que terminen siendo estas entidades, tienen que también definir qué tipo de valor le dan a las personas que están en Internet. Por ejemplo, Panamá era un lugar donde era muy conveniente incorporarse como entidad jurídica. Ya no lo es. No es atractivo incorporarse como una sociedad panameña para poder recibir inversión del resto del mundo. Uno se incorpora en Liechtenstein, en Singapur, en Gran Caimán, en los Estados Unidos, posiblemente Inglaterra y algunos otros países, porque se puede hacer de manera digital, se puede hacer a costo razonable y además hay confianza en el sistema de resolución de conflictos para poder dirimir algún pleito que haya entre inversionistas, entre socios, etc. Panamá tenía beneficios antes, ya no. Entonces Panamá, digamos que está perdiendo la batalla en ese sentido, pero podría Panamá todavía ser un centro donde las personas si vivan físicamente y gasten en el día a día para su subsistencia y para tener un modo de vida agradable? Y ojalá recuperar algo de eso perdido, no? O sea, pero yo creo que hay algo que aclarar que para nosotros, para mí y para ti nos parece bastante obvio que es importante atraer este tipo de personas y este y que estamos viendo este nuevo mundo ocurrir. Estos nuevos ciudadanos de la nube que se quieren mirar, pero por qué eso es relevante? O sea, dije, o sea, por qué es relevante? Por qué tenemos que? Por qué una ciudad se tiene que posicionar para eso? O sea, qué le hace a una ciudad? Por qué? Qué pasa? Yo lo que diría es. Las personas descubren cosas nuevas cuando interactúan con otras personas que están queriendo descubrir cosas nuevas e interesantes. Básicamente resolver problemas. Vamos a tener problemas siempre desde problemas ambientales, problemas de cómo vivir mejor, problemas de cómo sacar a gente de la pobreza, cómo educar a las personas, cómo tener mejor salud, cómo vivir más tiempo y con más salud durante el tiempo que vivamos. Y las soluciones más eficientes que se están creando suelen venir de las personas que están en la vanguardia de información y de experimentación, tanto a nivel de modelo de negocios, como estilo de vida, como incluso evolución científica o investigación científica. Entonces, si nosotros no somos o no vivimos en un lugar o estamos conectados a estas nuevas tendencias, un lugar que sea propicio para esto, nos perdemos de esas soluciones a esos problemas que se están dando. Un ejemplo que conversábamos antes es el caso de Ana Lorena Fábrega. Ana Lorena Fábrega es panameña, está trabajando en una compañía que se llama Synthesis, que es un spin off de la escuela de Elon Musk en Ad Astra. Elon Musk quería educar a sus hijos y creó una escuela en el campus de SpaceX y una de las clases era relacionada con videojuegos para que los niños pudieran aprender formas de resolver problemas usando videojuegos y gamification, como le llaman. Y bueno, Ana Lorena estaba interesada en todos estos temas educativos y estaba en el sistema educacional tradicional, siendo profesora y digo, en Panamá hay muchísimas organizaciones que están, que han reconocido que la educación en Panamá es básicamente pésima. Y ella ahora ha migrado al Internet y ha ganado el leverage, ha ganado el leverage porque ha escrito y eso. Ha escrito, creó una audiencia, se volvió una una básicamente una una líder en pensamiento, una thought leader en el tema y acaba de levantar una ronda de cinco millones de dólares. Lo anunció hace poco en Twitter para crear la vanguardia educativa en la humanidad. O sea, no es necesariamente resolver el problema educativo en Panamá en lugar de dos, tres millones de habitantes, tres, cuatro millones de habitantes, pero más bien crear esta 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 solución al problema educativo del futuro. ¿Cómo educar a los niños para profesiones que no existen? Esa es la gran pregunta que se está haciendo ellos. Y lo hizo a través de 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 YouTube, a través de Twitter, a través de escribir, a través de escribir mucho, que trabaja con David Perreo. La pregunta es si y eso en todo sentido. Este es solo un ejemplo de Ana Lorena en educación, pero está miles de ejemplos. Personas que están haciéndose preguntas de cómo tratar salud mental, personas que están resolviendo la manera en que la gente duerme mejor persona. Entonces, si nosotros no somos o no vivimos en un lugar que está conectado a todas estas redes en el Internet, los vamos a perder de las soluciones a los problemas que estas personas crean. Entonces vale la pena preguntarse cómo ser un lugar atractivo para todas estas personas que están creando nuevas soluciones en Internet, porque si no, nos llegan las soluciones de últimos. Así como la vacuna, la vacuna donde llevo primero a los lugares donde 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 había básicamente bueno, dinero, poder, los mayores, la mayor cantidad de startups en el mundo, los centros de influencia, y las mejores compañías, los lugares que van a ser prósperos, los lugares físicamente que van a ser prósperos, van a ser los lugares que sean abiertos a las personas que en Internet están resolviendo problemas. Pro inmigración, pro capitalismo, pro diversidad y pro activos. Así es. Yo lo resumiría que uno quiere estar uno mientras la ciudad tiene más talento, mejor. Entonces el talento es básicamente individuos, como el ejemplo de Ana Lorena, como el ejemplo de David Perrault, como el ejemplo tuyo, donde tú quieres mientras más concentración de ese tipo de personas, más oportunidades comienzan a haber, más startups se van creando, porque la mayor fuente de startups es que sale un startup gigante, después sus empleados hacen un montón de dinero, salen y hacen nuevas, nuevos startups. Y además cambia la dinámica social, o sea, las personas en vez de querer aspirar a ser políticos, cosa que pues siempre probablemente va a ser necesario, tiene que haber gente que esté creando reglas y administrando, digamos, un lugar. Sin embargo, en varios lugares de América Latina, ser político es visto como que lo aspiracional. Es quiero ser político y en muchos casos con incentivos perversos. Es quiero ser político porque puedo robar en muchos países, o puedo aprovecharme de mi poder, o puedo tener estatus. O comienzan bien y terminan mal. Hay unos muy visionarios que están tratando de cambiar las cosas. Claro. Sin embargo, lamentablemente, en muchos lugares todavía las personas no consideran posible resolver un problema por ellos mismos o creando una compañía alrededor de eso. Y un lugar donde hay una alta concentración de personas que están resolviendo problemas en Internet, crea una dinámica social donde las personas que no lo están haciendo aún se atreven a pensar cómo hacerlo. Sí. Y se atreven a dar el paso y se atreven a considerarlo como una opción de carrera. O, por ejemplo, lo que estamos viendo en cuanto a que las personas puedan empezar a vivir del Internet y ser creadores en Internet y de verdad tener una carrera real y no trabajar en un lugar que les chupa el alma y que no lo tratan como un como un cog más en la rueda. Entre más ejemplos tengamos de personas que viven del Internet, más a su alrededor, sus amigos, su familia, su entorno social va a decir yo también tal vez tengo algo que aportarle al mundo y puedo crear en Internet. Entonces, nuevamente, tal vez resumiendo como esta. Y eso se manifiesta también de, por ejemplo, Y Combinator tiene, yo no sé cuánto tiempo de existir, ¿sabes? Bueno, ya varias décadas, pero... No, 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 varias décadas, no. ¿2008, 2009? Eso es, ok, como 15 años, más o menos, más o menos. Sí, sí, sí. 1.X. Entonces, en esos 15 años que había existido Y Combinator, ni una empresa panameña, o creo que ni una empresa panameña había ido. Ahora, fuiste tú un año, después fue Panadata. Panadata y tenemos a más panameños que están aplicando, que están... Están viendo entrevistas y nuevamente personas en Panamá que antes decían voy a trabajar en Wealth Management o voy a ser abogado. Ahora está diciendo... O voy a trabajar en una compañía muy tradicional. Ahora están diciendo, no, voy a empezar un startup y voy a atreverme a dedicar mi carrera a resolver un problema de manera, usando tecnología y que ojalá crezca de manera exponencial. Ya eso está llegando a el imaginario social panameño, pero no con la intensidad que podría llegar si tuviéramos suficiente concentración de personas conectadas a Internet. Porque gente talentosa trae otra gente talentosa. Entonces, también la materia prima de un startup son gente que sabe de tecnología. Esa es la materia prima. O sea, eso es lo que lo compone el individuo que sabe de tecnología. Entonces, ¿quién más sabe de tecnología que la persona que su trabajo entero depende de tecnología? Depende de trabajo remoto. Entonces, esa persona puede trabajar en el mundo, puede usar el Internet. O sea, es una persona altamente productiva que, al final de cuentas, mientras más población productiva puedes tener en una sociedad mejor. Que ahí es donde viene la cita que pusiste en tu blog post de Lee Kuan Yew, el fundador de Singapur. Que hay muchísima gente que critica a Singapur y entiendo que es perfectamente criticable. Es un experimento más que tendrá las cosas que no han funcionado. Pero indudablemente, Singapur ha logrado convertir un pantano en uno de los lugares más ricos del mundo y más prósperos para su población y para la gente que vive ahí. Y él tiene una cita que pone esto en tu post, donde dice algo así como que Los singapurenses son como el disco duro y el talento externo es como los megabytes o la memoria que amplifica la capacidad de ese disco duro. A veces con el nacionalismo exacerbado, que lamentablemente... ¿Eso qué significa? Bueno, si tú tienes a las personas en un lugar, obviamente a esas personas, si deciden crear un entorno propicio para que personas del resto del mundo lleguen a resolver problemas desde tu ciudad o país, es un reconocimiento de que no hay nada... ¿Qué te puedo decir? No hay nada especial de ningún lugar. O sea, somos... No hay ningún ser humano. O sea, hay seres humanos posiblemente con habilidades genéticas o talento más desarrollado que otros. Pero en general, lo que determina si el potencial de una persona es su entorno, en general. Y lo que yo interpreto de esta cita que pones de Lee Kuan Yew es el nacionalismo exacerbado de decir Singapur para los singapurenses, Panamá para los panameños, excluyendo el talento foráneo, es tirarte un tiro en el pie. O sea, es no reconocer que el objetivo en realidad es que vivamos mejor en donde sea que nosotros vivimos. El nacionalismo real, el nacionalismo creo moderno y positivo, sería decir Panamá no solo va a ser un lugar bueno para los panameños, los habitantes que viven en Panamá, sino ojalá un lugar atractivo para los mejores en el mundo, en lo que sea que quieran hacer. En salud, en educación... Ese concepto es súper importante que tampoco es abrirle la puerta a quien sea y eso puede sonar un poquito foco, pero en verdad es abrirle a gente que en verdad aporta la mejora, que suba la media. O sea, que sea gente educada y que sea gente solvente. O sea, eso es lo que este Lee Kuan Yew aboga duro. Pero igual es interesante porque muchos de estos lugares, o sea, Singapur, por ejemplo, sí tiene un programa para que personas, digamos, haciendo trabajos de blue collar, digamos, que estén en la industria de servicios, etcétera, pueda tener una vida en Singapur bajo ciertos parámetros. O sea, sí, toda sociedad moderna necesita personas en distintas áreas de la vida. El tema es que haya una opinión y una planificación, una visión de qué es lo que se quiere construir. Y parte de las, pero yo sí pienso que parte de la visión mega importante es talento. Total, total, total. Pero el talento puede ser muy distinto. O sea, talento artesano. No, eso es muy subjetivo. Totalmente, totalmente, totalmente. No necesariamente tiene que ser, digamos, elitista en sentido económico y sentido educacional. Simplemente que sea algo que funcione para que ese lugar pueda resolver los problemas que tiene que resolver. Y tener una opinión fuerte sobre eso y que no sea solo ahí. Sí, pero lo que este señor habla, lo de Lee Kuan Yew hablaba, es que gente que amplíe la eficiencia del sistema de la computadora. Entonces, digo, en verdad, dije hay problemas grandes cuando, por ejemplo, en Colombia tuvieron una inmigración ahora de sopo 200 venezolanos y el trabajo, el sistema no estaba acoplado para eso. Fue muy rápido, fue no. La gente probablemente no tan talentosa que ha causado mucha inseguridad y eso ha hecho que el sistema colapse. Entonces, digo, ahí hay unas políticas y unas, y es, y es, políticamente, es, es como pisar en, en, en dinamita. O sea, como que vas pisando y te puedes equivocar, pero en verdad la, la, lo más importante es talento y, y gente que sepa, bueno, entonces lo que, si uno posiciona a un lugar como para traer talento remoto, que en verdad está pasando muchísimo, de vuelta también en Málaga, y muchas leyes se están creando mundialmente para poder traer, ese, ese tipo de talento es talento que naturalmente va a ser, que va, va a tender a ser siempre positivo. O sea, tender. Obviamente siempre hay excepciones en la regla. Así es. Entonces, pues, yo lo, yo lo que, lo que, lo que, lo que me parece fascinante este tema es ¿Cómo podemos, entonces, crear las condiciones para que sea atractivo algún lugar? Y a mí me interesa Latinoamérica porque tengo, bueno, soy latinoamericano, crecí en Latinoamérica, yo soy panameño, costarricense, mi mamá es nicaragüense, y creo que nuestra parte del mundo, que es como alrededor de 8.5% de la población global, hay como 650 millones de personas en el mundo. ¿En Latinoamérica? Latinoamericanos, hispánicos o de cultura latina. Ok. La pregunta que me estoy tratando de hacer con todo este proyecto que estoy iniciando del latino futurismo para poder entender cuál es la vanguardia latinoamericana y del estilo de vida. ¿Qué proyecto latino futurismo? Bueno, en cuanto, nosotros estamos buscando liberar a los creadores de Latinoamérica en Internet. Es decir, personas en Latinoamérica que puedan resolver problemas a nivel global o a nivel regional, más allá de sus fronteras, y que puedan vivir del Internet. Pero eso me ha llevado a mí a preguntarme cuáles son esos problemas y cuáles son esas posibles soluciones que nuestra región, o nuestra cultura, o nuestro punto de vista único que tenemos como una región subdesarrollada del mundo con muchísimos contrastes, con un pasado bastante conflictivo de, básicamente, colonización y culturas ancestrales, milenarias, indígenas, con problemas en servicios básicos, pero a la vez ciudades que tienen todo lo que quisiera tener una ciudad de primer mundo, contrastes muy fuertes. ¿Qué tipo de soluciones nosotros, en esta parte del mundo, o la gente con esta cultura, puede darle al resto del planeta? O sea, ¿cómo Latinoamérica o los latinoamericanos podemos ser parte de la vanguardia de la humanidad? Esa es la pregunta que quiero explorar y en Latino Futurismo, que va a ser, básicamente, un outlet de contenido para conversar con gente como tú, Henry, que estás tratando de resolver algo de cómo vivir de manera segura y cómo poder crear una startup city en Panamá, pero otras personas están resolviendo otras cosas y eso me permite, como tal vez, ahondar un poquito más en los creadores que quiero servir, que quiero que el equipo de Cuanto podamos servir. ¿Cómo podemos, en Latinoamérica, tener una visión optimista y determinada del futuro en distintas áreas? Por ejemplo, creo que esa pregunta no nos la hemos hecho lo suficiente y, además, no nos la hacemos en idioma español tampoco. Así que eso es más o menos como un proyecto en el que me estoy metiendo y este tema de Startup Cities y del Internet es, creo que, una parte esencial del tema porque nos va a permitir saber cómo, cuáles son los experimentos que se están dando en América Latina o por latinoamericanos o personas que se afilian o asocian con este modo de vida y con esta forma de ver el mundo, básicamente. Súper, súper. Y yo creo que para, digo, yo, para ahondar en eso, yo creo que hay que ver, estudiar los casos de estudio que conocemos y ver, en verdad, qué cosas han pasado bien, qué cosas se han hecho bien. Entonces, vamos a, no sé si podemos, si indagamos un poquito en Panamá y cómo estos temas de Startup Cities han aplicado en Panamá y después podemos extrapolarlo a cómo puede pasar en el resto de Latinoamérica con un latinofoturismo. Y algunos, y algunos datos curiosos de, que me he encontrado de América Latina que yo no tenía idea. O sea, yo no tenía idea, por ejemplo, que la pluma, o sea, el bolígrafo fue inventado por un argentino. El bombillo incandescente tuvo también algo que ver con alguien de Latinoamérica que no recuerdo bien que ahora podemos buscar. La fotografía, un brasileño tuvo, inventó, digamos, un método fotográfico muy temprano que luego terminó dominando el mundo. La televisión a color, o sea, hay muchísimas invenciones que han venido de personas de nuestra región y con nuestra cultura y posiblemente influenciadas por los problemas y la realidad en la que vivimos en el día a día nosotros. Y sí, en Panamá específicamente hay un montón de experimentos que existen desde el mismo canal hasta algunas zonas económicas especiales y experimentos regulatorios que tenemos y podemos ahondar en eso. Ok, el, el, digo, para comenzar dije, lo primero que ha pasado en Panamá ha sido básicamente un microestado de la cual es Estados Unidos que es la, la zona del canal de Panamá que básicamente fueron por casi 70 años o 70 y pico de años donde hubieron puros gringos acá en la zona del canal, bueno, allá en la zona del canal y básicamente eso metió una cultura gringa que, digo, por eso es que en verdad Panamá no se parece tanto ni a Costa Rica, ni a un país centroamericano y también tampoco se parece tanto a Colombia y básicamente esa cultura gringa que se nos metió. Entonces, digo, eso, ese microestado básicamente tuvo un efecto, digo, obviamente con el canal de Panamá, la ejecución del canal de Panamá que ha dado una cantidad de ingresos ridículos de industria a la ciudad, eso crea un dinamismo que cuando miramos para la derecha y para la izquierda, en verdad, estamos bastante bien. Obviamente, hay que hacer las cosas mejores y tenemos muchas cosas que corregir, pero estamos bastante bien, pero hay que seguir quejándonos y empujando la barrera que es lo posible, no podemos parar de ser ambiciosos y ponernos cómodos. Pero, la otra cosa es, dije, la zona libre del Colón, o sea, eso es, que es básicamente agarraron una zona y dijeron, hey, vamos a poner incentivos fiscales y eso ha creado una cantidad de industrias y dinero en Panamá. Un puerto libre. Lo interesante es que la mayoría de estos ejemplos que vas a mencionar, Henry, desde la zona libre de Colón, la ciudad del saber, Panamá Pacífico, todos son como adyacentes al canal. Sí, o sea, el tema común es el libre tránsito que el canal posibilitó y entonces dijeron, bueno, si tenemos libre tránsito, tiene sentido que tengamos bodegas y tengamos un lugar donde podamos distribuir al resto de la región. Esa fue la zona libre de Colón. Luego, la ciudad del saber, que es el siguiente ejemplo que mencionas en tu post, era una base militar que los estadounidenses habían creado en Panamá y luego al momento de regresar la infraestructura a Panamá, el gobierno panameño decidió crear una entidad, una fundación que administra este lugar para crear un experimento digamos social. de convertir zonas militares en zonas de académicas y de crecimiento cultural. Crecimiento cultural y innovación tecnológica básicamente y luego Panamá Pacífico es también otra área, otra ex base militar de los Estados Unidos que también se decidió desarrollar luego de la reversión del canal para que también se establecieran empresas multinacionales y otra serie de empresas. Entonces, lo interesante es que una zona económica especial o un experimento, un enclave en realidad podemos llamarlo Polonia y hubo miles de problemas en su momento, creó cuatro experimentos más. Y lo mejor de todo es que si lo ves, o sea, si lo ves geográficamente es que son, o sea, la zona del canal y es que ¡pum! van saliendo como ramas de los Startup Cities. O sea, geográficamente el canal de Panamá y ahí es como el tronco y después salen como ramas que son, Colón, Ciudad del Saber, Panamá, Pacífico. Qué impresionante, no lo había visto desde ese punto de vista. Es como que va creciendo. Luego, me imagino que ya haciendo lo que llaman pattern matching es el mismo gobierno de Panamá dijo, ok, si resolvimos estos problemas en la zona del canal de esta manera, podemos usar algunas de estas herramientas para revivir nuestro centro histórico. Sí, en verdad es otra rama porque el centro histórico está laito. Está en las orillas del Canadá, del lado Pacífico. O sea, que para ver, la manera de ver es de ver Star Wars Cities en Panamá, es ver el tronco que es el canal de Panamá, ver que está adyacente y ahí están todos los Star Wars. Dije la mayoría de los Star Wars Cities. Literalmente. en verdad eso no lo había visto desde ese punto de vista. No puedo creerlo. Además, dije que el siguiente ejemplo es Selina y Selina nació de casco viejo. En el casco antiguo. En el casco antiguo. El gobierno tomó estas medidas y luego llegaron este grupo de emprendedores y dijeron vamos a empezar una cadena de hostales y de un espacio físico para nómadas digitales que puedan vivir ahí y puedan moverse de un lugar a otro. Y empezaron en el casco antiguo de la ciudad de Panamá y ahora hasta acá en Miami, en Nueva York, en Bogotá, en Argentina tienen este lugar. Así que lo interesante es cómo un proyecto nace con todos los problemas que tengan pero cómo las iteraciones a ese proyecto permiten que se dé más innovación. Y otra guía es que en verdad Porta Norte también nace el casco viejo. Porta Norte como Master Plan Community el concepto nace también o sea ideológicamente o sea yo me fui a vivir a casco viejo para entender porque era el mejor lugar para vivir en Panamá traía muchos internacionales la genealogía de la innovación institucional en Panamá iniciando con el canal hasta Celina Porta Norte etc. Y cómo va creciendo el arbolito de este de Startup Cities. Sí, en verdad eso fue interesante. Entonces Porta Norte ahí saqué toda la filosofía del proyecto de toda la gente la 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 y eso es como el ADN de lo que es Porta Norte y que eso me parece también fascinante y el otro el otro ley que o sea hay dos leyes súper importantes que han hecho a Panamá posicionarse como como Startup City es la ley SEM que atrae multinacionales que digo ahí sabemos que han venido un montón del Samsung 3M muchísimas muchísimas más de más de 134 hasta el 2017 empresas y la otra ley es la las leyes de zona franca y en verdad si te pones si te pones a pensar o sea la ley de zona franca se hizo o sea ya había muchas zonas francas en Panamá famosas como obviamente lo que acabamos de mencionar que es la zona libre de Colón está bueno el casco viejo con sus temas fiscales ahora ahora Colón mira la rama la rama creció el tronco del canal la rama zona libre de Colón y ahora la rama creció para meter Colón puerto libre o sea la rama está creciendo en las 16 calles de Colón o sea que ahí están todos esos incentivos fiscales y también ya van ya hicieron una ley esta ley del 2017 hace que hayan satélites de zonas francas entonces como si del árbol se fueran semillas a otros lugares se las llevara el viento y se están creando zonas francas por ahí pero en verdad nace todo ese concepto por la zona del canal por el canal y por Colón entonces ahora hay 10 zonas francas adicionales activas que una de las más famosas si no me equivoco es en Miraflores o cerca de ahí que otra rama del canal o Corozal Corozal creo que era Corozal y entonces ahora se están creando hay 10 activas y hay 10 que se están creando entonces se están creando estas zonas que en verdad el vecino de nosotros que me el vecino de nosotros no Green Valley hizo una zona franca y dije wow que cool en verdad no había caído en cuenta que se podía hacer una zona franca y eso puede ser un experimento súper importante para crear espacios donde puedan haber enfocado en ciudadanos en internet quiero ver cómo yo creo que lo interesante que podríamos notar de esto es los experimentos iniciales en Panamá especialmente eran impuestos de manera medio centralizada o sea el canal fue una decisión política de los Estados Unidos de crear una vía entre los dos océanos y solo era un canal y además requería una inversión muy grande pero conforme este árbol va creciendo y conforme estos experimentos se van dando se ha ido abriendo un poquito más la brecha para que más y más personas hagan experimentos distintos la ciudad del saber es distinta a Panamá Pacífico es distinta a Puerto Libre es distinto a algunas de estas otras zonas francas que se crearán y ahí es donde viene el tema de experimentación social institucional y competencia entre estas distintas zonas que en otros lugares se puede hacer por diseño constitucional que es la noticia que me mandaste el otro día sobre Nevada en Estados Unidos existe el concepto de incorporated cities o sea ciudades incorporadas hay un incorporated territories que es lugares que no son parte de ningún municipio porque tal vez no vive suficiente gente etcétera y hay incorporated territories un caso famoso en Las Vegas que fue como fundada por alguien y se incorporó como ciudad y empezó a crecer y ahora en Nevada casualmente el mismo lugar de Las Vegas es otro caso interesante es que ese es el tronco y van creciendo ramas así es se está planteando la posibilidad de que no solo la comunidad se organice e incorpore una ciudad que es algo que ya en Estados Unidos es como parte de su diseño constitucional y de la mayoría de los estados sino que compañías con campuses lo suficientemente grandes incorporen su propia ciudad y se encarguen de los servicios básicos y es donde viene la parte están sacando la ley todavía no lo han aprobado así es y sí pero qué implica eso usualmente cuando cuando una comunidad en los Estados Unidos se incorpora como una ciudad esa ciudad adquiere un estatus donde tiene que tener ya una serie de servicios tiene que operar escuelas tiene que operar tribunales de justicia tiene que tener una policía local tiene que invertir más de un billón de dólares exacto tiene como ciertos ciertos requerimientos pero a la vez les da le da una autonomía para poder crear cierto tipo de reglas puede crear lo que llaman ordenanzas o sea pueden hasta cobrar impuestos puede cobrar impuestos etcétera entonces ya porque los impuestos federales o sea digo en Estados Unidos el tema federal sigue igual pero yo lo que asumo es que los impuestos locales son los que pueden cederlo correcto tanto impuestos locales como incentivos locales también entonces qué es lo que están planteando en Nevada es permitir que compañías incorporen ciudades porque hay compañías ya de un tamaño tan grande imagínense el campus de Facebook el campus de Google de Amazon de Amazon Starbase de Starlink digo de SpaceX y los mosquitos son Gigafactory también así es porque también le dieron un montón de incentivos así es entonces aquí la pregunta es cómo se van a ver esos experimentos y qué tipo de compañías y qué servicios van a crearse en estos lugares y cómo van a competir uno con otro entonces vamos a tener compañías operando tribunales de la misma manera en que un pequeño un pequeño un pequeño municipio opera sus propios tribunales esto será una herejía para muchísimas personas digamos pensando de manera tradicional cómo así que una compañía privada va a operar tribunales pero si lo hace dentro de ciertas reglas pues tal vez creemos tribunales que resuelvan problemas de manera que no se nos no nos imaginamos hoy imagínense una de creo que los los proponentes de esta ciudad quiere hacer como un smart city basado en blockchain y entonces incorporar una ciudad en Nevada que tenga reglas basadas en contratos inteligentes y criptoactivos etcétera y sería un experimento bien interesante del que podríamos aprender y tal vez luego copiar algunas cosas y al resto del mundo aprender maneras alternativas de resolver problemas nuevamente que es lo que lo que lo que lo que al final queremos lograr o sea y pues hacer experimentos en verdad cómo se maneja un estado que es una compañía donde no son políticos sino hay meritocracia de verdad que votes a la gente que hayan planes a 10 años en vez de a 5 años o a 15 años que hayan visiones más a largo plazo o sea se crean una cantidad de cosas como tiene un corporate governance distinto se puede administrar como una compañía se pueden hacer cosas más alineadas a largo plazo o sea con con más visiones a largo plazo que eso es y acá nos podemos poner también un poco más filosóficos y hablar de de parte de la inspiración para Balaji Srinivasan en toda esta exploración del tema de Startup Cities es un libro se llama The Sovereign Individual El Individuo Soberano fue escrito en los 90 si no me equivoco hace ya buen rato antes de antes de una gran evolución del internet pero con con una una anticipación muy interesante y el y el argumento es el Estado Nación como forma principal de organización en un mundo digital probablemente no funcione probablemente no sea la única manera en que nos vamos a organizar como sociedad y estamos justamente con todas estas tendencias viendo esa transición entre el Estado Nación Tradicional que nació en luego de la paz de Westfalia luego que los europeos estaban matando donde acordaron que ya la religión no iba a ser el poder dominante sino que íbamos a acordar que cada gobierno manejaba y tenía el monopolio del poder dentro de su propio territorio ese fue el gran acuerdo en ese momento y ahora estamos tal vez como cambiando de acuerdo o sea que es lo de Westfalia o sea tienes que explicar eso no nada más decir ese término por ahí esto lo pueden buscar obviamente en Wikipedia pero los europeos se mataron bastante de hecho uno de los fundamentos de la Unión Europea con todas sus falencias es mantener la paz en Europa porque los europeos tienen una buena historia de bastantes guerras y uno de los orígenes de esas guerras fue las diferencias religiosas como saben el catolicismo tuvo un sisma con los protestantes los protestantes empezaron a decir ya no organizamos la autoridad del papa etcétera y había estos movimientos religiosos que intervenían en un lugar y en otro para que se pudiera tener libertad religiosa en un lugar o no y hubo varias guerras originadas por esto y como que un gran compromiso el que se llegó con la paz de Westphalia que fue acordada en un lugar que se llama Westphalia es Westphalia creo que es la pronunciación correcta pero fue reconocer que las autoridades eclesiásticas y religiosas que antes tenían poder político también como el el sacro el emperador sacro romano germánico el papa o sea tenían que fue la segregación del estado de la Grecia más o menos ya se estaba dando pero acá fue como la formalización del sistema internacional de estados nación donde se reconoció casi que como que bueno en ese momento por Europa y luego como que eso nos lo extendieron al resto del mundo que el gobierno de un estado y la definición de gobierno ahí también se puede es medio es medio gris pero es básicamente una entidad que tiene el monopolio del poder en un área geográfica definida con una población definida es la autoridad última de este lugar ahora lo que está pasando con internet es que eso se está volviendo a poner gris porque las comunidades se están volviendo parcialmente digitales entonces ya en realidad tal vez el gobierno no es la única autoridad hay otras formas de afiliación y de interacción voluntaria entre personas y además tenemos a los mismos gobiernos creando espacios de experimentación dentro de sus estados naciones un caso del que hemos hablado particularmente que discutí esta semana con una persona acá en Miami es el de Dubái Dubái es una ciudad que ha estado básicamente en el Golfo Pérsico y operan con ley basada en Sharia que es ley muy restrictiva basada en la religión islámica pero crearon algo que se llama el Dubái International Financial Center que es una zona económica especial dentro de Dubái pero lo interesante es que es una zona económica especial con un sistema jurídico especial también donde básicamente de manera unilateral adoptaron el common law británico dijeron en el Dubái International Financial Center no va a operar la ley Sharia de Dubái sino que vamos a adoptar las instituciones británicas que son las que han creado tal vez los sistemas jurídicos más confiables en el mundo porque también luego son el sistema jurídico americano canadiense australiano etcétera y de hecho los jueces del Dubái International Financial Center son extranjeros son abogados jueces experimentados de otros países como funciona en cualquier compañía que los líderes pueden ser los mejores esto va un poco más allá de los experimentos que conversábamos en Panamá que tienen ciertos incentivos fiscales tienen algunas reglas de trámites distintos reglas impuestos distintos etcétera aquí tienen un sistema jurídico distinto que le da confianza al resto del mundo que no le da el sistema como un real charter city literal entonces lo que estamos viendo es ese consenso luego de la paz de Westfalia de que los estados nación son los que mandan empezando a resquebrajarse y a fraccionarse y estamos viendo este montón de árboles de experimentación distribuirse en todas las direcciones y eso es muy interesante porque si bien nos trae nueva experimentación también nos trae inestabilidad y ese es el punto del sovereign individual es como yo como individuo voy a vivir y como yo puedo como que adoptar hábitos en mi vida que me permitan a mí sobrevivir este periodo de cambio y de digamos inestabilidad en las reglas del juego que se está dando en el mundo sí para sintetizar un poco y esto es como en verdad como lo describe Balagis es que básicamente hay tres fuerzas de poder históricamente que han dominado recientemente porque digo antes eran no bueno bueno lo primero siempre ha sido como dioses cualquier tipo de dios religión religión él dice el ejemplo de que a god fearing man o sea alguien que tenga miedo a dios es como que ah bueno esa es como la fuente de poder y en estos casos era bueno todas las religiones entonces el siguiente es cuando y es algo que también lo pauta es bueno Westfalia y también Nietzsche con su libro God is Dead donde agarra y dice es el estado el estado es el la persona que tiene poder el que pone las órdenes el que el que domina sobre todas las cosas y el siguiente y es lo que está pasando ahorita mismo es lo que él le llama el network state que es básicamente el internet el internet la red la red la red la red está ganando más poder que el estado entonces ya eso crea una cantidad de 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 inestabilidad ¿por qué? ¿cómo cómo pasa esto? o sea dice que la red ahora los gobiernos no pueden regular por ejemplo las cosas cripto entonces ahora hay una moneda que el gobierno en verdad no puede regular entonces hay y a través de este de cripto con steven por ejemplo que hace hay protocolos y se pueden crear empresas y contratos entonces contratos donde no dependen de un tercero diciendo esto es así entonces básicamente cripto y el internet la red está cortando el intermediario tanto en con uber que no tiene puedes trabajar directamente bueno el intermediario es uber pero el el orden es que antes un un taxista tenía alguien que trabajaba para alguien que tenía una compañía y entonces después ya decía no yo soy independiente con la opción de uber entonces yo trabajo directamente con uber y ahora soy como un independiente y tengo que pagar menos porcentaje o sea en vez de pagarle casi que la mayoría de la compañía y tenía un salario ahora gana por ingresos y nada más tiene que pagar un porcentaje a uber y el next step es que uber es reemplazado por cripto o por blockchain y entonces estos protocolos van a comenzar a sacar a compañía o sea eso le va a sacar la red le va a sacar poder tanto al gobierno como a las compañías y otro ejemplo es la red por ejemplo ahora el sistema de cámaras ahora viene un policía y dice no 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 pasó esto pero en verdad si la cámara o la red la cámara en el internet dice algo opuesto y que el policía en verdad si se portó mal o lo que sea gana la red entonces cada vez los gobiernos se vuelven ineptos o no ineptos disculpa incapaces de poder regular lo que pasa en el internet entonces hay economías también en videojuegos y hay economías gigantes que se están formando en la red y que nada más va a ser el nuevo poder o sea va a ser la nueva fuente de poder y lo que lo que la gente va a poder decir sacar el dedo al gobierno y decir hay opt out o sea no quiero seguir este jueguito quiero jugar un jueguito donde las reglas estén más alineadas conmigo es donde vamos a ver esos experimentos de distintos tipos de juegos una compañía que me parece y a la gente le asusta de la anarquía de esto no es un tipo de anarquía digamos que tal vez no habría gobierno pero probablemente las reglas simplemente tendrían una naturaleza distinta el cambio el cambio causa conmoción pero es como interesante como que oye nosotros podemos ser la fuente de ese cambio y podemos alinear los intereses y crear un master plan bonito para crear algo cool y atraer este tipo de personas a donde sea que nosotros queramos vivir en el caso de Henry por ejemplo con el proyecto de Porta Norte pero igual países que están haciendo esto de manera intencional son los que en realidad van a atraer a la gente y van a mantener relevancia los que no lo hagan se van a quedar básicamente sin influencia posiblemente sin ingresos y posiblemente sin herramientas para poder seguir operando y ahí es donde la pregunta es en Latinoamérica ¿cuáles son esos países? ¿cuáles son esas ciudades? ¿cuáles son esos proyectos que tienen chance de servir y de agregar valor en este nuevo mundo basado en redes y no en el mundo de la paz de Westfalia que es donde muchos siguen viviendo sin darse cuenta que ya posiblemente no explican ¿cuál es tu hipótesis hasta la fecha de cómo podemos hacer lo mejor de Latinoamérica? ¿cómo es ese latinofuturismo ya que así se va a llamar tu proyecto o sea ¿qué es esa visión? o sea desarrolla eso bueno yo creo que a nivel prácticamente abstractamente pero si puedes dar ejemplos específicos a nivel gubernamental yo creo que un país que está haciendo las cosas de manera muy interesante es Uruguay Uruguay es un país que tiene algunas similitudes con Panamá de hecho es un país relativamente pequeño es un país en esto no es tan similar a Panamá es un país con una población altamente educada en Panamá eso ha sido un problema es un país no muy religioso que eso también difiere con muchísimos países de América Latina y es un país que se ha posicionado como un centro para hacer negocios con el resto del mundo o el resto de la región cada vez que los argentinos destruyen su economía que al parecer les gusta hacerlo cada cinco años siete años el lugar de refugio es Uruguay está ahí al lado uno puede agarrar un ferry de Buenos Aires a Montevideo y los argentinos famosamente pues refugian sus activos y sus inversiones en Uruguay igual brasileños entonces Uruguay creo que es un lugar bien interesante porque también ha adoptado el tema tecnológico de manera muy entusiasta hay una compañía que se llama The Local que es el primer unicornio compañía startup valorada en más de mil millones de dólares iniciada en Uruguay hay una gran comunidad tecnológica de emprendedores emprendedoras en Uruguay entonces yo creo que Uruguay el gobierno se ha vuelto bastante digital de hecho tienen un tienen incluso incentivos fiscales a los pagos digitales el Banco Central del Uruguay ha conversado sobre digitalizar su propia moneda entonces creo que Uruguay es un ejemplo de avanzada que existe en nuestra parte del mundo específicamente en temas tecnológicos no estoy seguro que haya otro país en este momento posicionado para sí pero como un país se pudiese posicionar claro yo creo que primero que todo reconocer que el internet es lo que va a dominar las interacciones de las personas si el internet partamos de ahí si partimos de ahí el internet va a dominar las interacciones de las personas todo tiene que funcionar de manera digital como atraer el talento de manera digital como obtener toda la papelería y burocracia de manera digital como establecerse de manera digital como vivir de manera digital y como interactuar con otras personas localmente a nivel digital eso y como crear talento interno digital y como atraer talento digital pero más que todo que la experiencia de usuario de habitante sea digital por ejemplo identidad digital o sea que si yo quiero irme a Panamá yo pueda interactuar para poder obtener los permisos migratorios de manera digital que yo pueda firmar mi contrato de arrendamiento o alquilar lo que quiera alquilar para poder establecerme en Panamá de manera digital que yo pueda manejar mis negocios compañías de manera digital entiendo lo que estás diciendo pero yo insisto en lo que acabo de decir de crear talento digital y atraer talento digital porque al final de cuentas el gobierno o las entidades son un reflejo de la sociedad entonces es imposible tener una dije gente en el gobierno letrada si todos son iletrados así mismo así mismo dije si quieres tener un gobierno digital necesitas una población digital que sepa digital pero cuál es el atajo el atajo es atraerlo porque hacer el ese es el atajo definitivamente tienes que hacer ambas cosas es una ecuación donde tú cómo mejoras la base de la gente que está ahí cómo atraes la otra gente que básicamente cuando traes la gente atraes know-how y cuando tú atraes know-how básicamente vas contratando gente y va es el atajo pero tiene que haber múltiples estrategias así es así es yo lo que diría es Panamá debería ser el mejor lugar del mundo si Panamá quisiera posicionarse de esta forma el mejor lugar del mundo para que un digital nomad venga y se establezca eso es algo no muy difícil de hacer creo yo con la voluntad política apropiada yo empezaría por ahí que sea el lugar más fácil ya tenemos varias ventajas ya tenemos un hub aéreo bastante bien conectado Tucumán y Copa ya tienen eso resuelto hay varias zonas económicas especiales y zonas francas que permitirían tal vez atraer algún de este talento pero la experiencia de hacerlo todavía es muy complicada y el manejo que el gobierno tuvo en la pandemia con básicamente falta de control a la discrecionalidad de las reglas asustan a extranjeros para venir y decir Panamá es un lugar racional para poder vivir el encierro que tuvimos fue el más intenso del mundo a diferencia de acá a Miami por ejemplo que se manejó de otra forma entonces creo que hay bastante reflexión que hacer de cómo es la experiencia de la persona viviendo en Panamá eso es al final lo que la gente quiere vivir en un lugar agradable y un lugar que sea sencillo para poder mantener tus tu estilo de vida yo empezaría por eso es una pregunta que yo creo que se puede responder relativamente rápido y con y con y con bastante input de de la comunidad internacional incluso de de personas como Celina de gente que está en tecnología nosotros cualquier cosa creo que hay como bastante eh materia prima para poder construir esto sin embargo no parece ser el enfoque principal de de nadie en este momento yo empecé ok ok yo voy a meter mi cuchara en la parte en la parte de de ciudad eh a mí me parece algo que aprendí fuertemente que es que la gente que trabaja digitalmente es un ciudadano en el internet tiene tiene un o sea el problema que nace de eso es dónde pasa su día qué hace entonces como trabaja y vive en el mismo lugar tiende a no moverse mucho y a y al final de cuentas como un patrón común que he observado es es salud mental y la gente se siente un poco sola entonces el lugar físico donde vives tiene un efecto súper importante en en que un nómada digital pueda disfrutar de hobbies entonces algo que a mí me gustó mucho es que viví en un master plan community en 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 Panamá y que chuzo cuando me cansaba de trabajar o en el almuerzo me iba a un caminando un café iba a montar a montar bicicleta o lo que sea entonces eso es algo de del componente que por ejemplo estamos haciendo en Porta Norte donde en Panamá lastigosamente el lo único el el alguien alguien compra por metros cuadrados de a mi apartamento que tiene que si dos cuartos pero en verdad muy poca gente le presta atención al tema urbano a qué puede hacer en el barrio entonces ¿cuál es la experiencia de caminar de ese apartamento a la tiendita de la esquina o al supermercado o a la casa de tu amigo o casa de tu familiar o lo que sea con huecos sin infraestructura con los cables caídos la gente siempre se queja que no puede pasear al bebé que o sea porque si hace ruedas o sea obviamente la gente con discapacidad no puede moverse en ninguna parte y eso es algo que la ciudad de Panamá tiene que arreglar que lo ha hecho en lugares muy puntuales como Vía Argentina lo ha hecho en Cayo Uruguay pero en verdad eso tiene que arreglar para el resto de la ciudad entonces eso es lo que estamos creando en Porta Norte estamos creando un lugar donde hay ciclorrutas hay aceras anchas está habilitado para discapacitados está habilitado para perros o sea con park parks o sea parquecitos para perros hay muchos espacios públicos va a haber centros deportivos para que la gente pueda hacer disfrutar sus hobbies la gente pueda montar incluso hasta bici montañera hacer senderismo o sea porque cuando tú tienes una persona física viviendo trabajando remoto esa persona quiere bajar de su casa y poder hacer miles de cosas fácilmente y no te agarra su carro necesariamente para hacer para hacer ese tipo de cosas entonces ese es el componente urbano súper importante y que para hacer eso por ejemplo en Panamá las cosas más importantes que hay que hacer en mi punto de vista es agregar hacerlas a todas partes arreglar el código para que las plantas bajas de verdad funcionen para la gente y que no sean nada más carros en las plantas bajas sino que sean buenas aceras comercios etcétera y que se puedan plantar árboles a lo largo de Panamá o sea que hay que soterrar esos cables eléctricos entonces ese es el aspecto urbano y parte del latino del latino futurismo es que en verdad para una de las cosas que más atrae a Latinoamérica a la gente es la naturaleza totalmente o sea la naturaleza los árboles la diversidad y eso es algo de verdad único nosotros somos la región con más biodiversidad en el planeta o sea Latinoamérica en general e incluso países pequeños como Panamá tienen una gran parte de la biodiversidad mundial y no usamos eso como punto de atracción no lo suficiente ni siquiera lo incorporamos a nuestro estilo de vida todavía es que la ciudad no tiene mucho verdor por ejemplo y eso es algo ridículo porque en verdad eso es lo que más atrae a la ciudad eso es lo mejor que tenemos eso es lo mejor que tenemos es más en Portano estoy haciendo eso un efecto súper importante que estamos poniendo árboles en todas las aceras un montón de árboles frondosos que den mucha sombra para que haga la temperatura un poquito más fría y eso es algo que en verdad cuando tú estás trabajando en tu casa tú lo que necesitas es conectar con la naturaleza o sea cómo te sientes cuando haces senderismo en la naturaleza o sea hay muchos estudios que hablan de lo bueno que eso es para tu salud para tu presión para tu estrés y en verdad no lo incorporamos lo suficiente pero eso tiene que estar en la ciudad no puede estar nada más en las afueras así es así es pero en latino futurismo eso tiene que ser algo súper relevante hablando del tema vegetal o de plantas también el futuro de la salud mental inevitablemente también está considerando los psicodélicos y las sustancias psicodélicas donde crecen latinoamérica es uno de los 100% por ejemplo eso es una tendencia súper importante que está pasando en Silicon Valley que la gente hace mucho microdosis pero bueno desarrollan pero también tenemos prácticas ancestrales milenarias de por ejemplo el consumo de la ayahuasca o el yajé eso surgió a raíz de la biodiversidad del amazonas y digo si bien la cocaína pues trae muchísimos problemas sociales la hoja de la coca es usada por muchas culturas indígenas para manejar su día a día para manejar su energía para poder ir a la naturaleza a hacer trabajo o a hacer hiking y tener un poco más de energía para poder hacerlo entonces nosotros como región no sólo podríamos aportar nuevas maneras de estilo de vida para el resto del mundo sino que tenemos la biodiversidad y las sustancias químicas ahí al lado para explorar nuestra salud mental para expandir nuestra conciencia para poder estar un poco más sufrir un poco menos en el día a día y bueno siento yo que tampoco hemos hecho esa autoexaminación como región de aceptar eso de manera plena somos una de las regiones más nada más hemos seguido las reglas gringas que han sido fondear en contra de sustancias pero en verdad los gringos son los que ahora están liderando el movimiento de legalización tanto de la marihuana como de los hongos o sea ya hay lugares que ya han probado los hongos psicodélicos y que tienen miles de componentes a favor del PTSD y que te ayudan a tener insights que antes no habías podido tener y sanar emocionalmente de muchas cosas y eso incluso ya hay hasta muchos startups incluso hasta en tu batch había unos startups de psicodélicos y eso es algo que se puede explorar definitivamente en Panamá a mí me pareció súper impresionante cuando yo fui al Amazonas la cantidad de no nada más sustancias cerebrales sino miles de plantas que son súper buenas para bajar la tensión para mejorar aliviar no sé cuántos dolores o sea ahí hay una cantidad de conocimiento escondido impresionante que nada más se tiene acá porque en Latinoamérica y en Amazonas porque hay una diversidad increíble o sea entonces hay una inmigración gigante de gente de Silicon Valley buscando esas experiencias y explorando también alternativas al mundo medicinal al mundo medicinal tradicional te tomas una pastilla para todo en vez no hay que es súper importante esa ciencia es súper importante pero hay una ciencia también detrás de la naturaleza que en verdad no conocemos suficientemente bien así es así es entonces bueno yo creo que ha sido una súper discusión y algo que hemos visto es como Denver o sea esa apertura a este tipo de sustancias también ha hecho que haya muchísimo turismo o sea en Denver el turismo incluye todo radicalmente Portland ¿qué quieren hacer las personas que están conectadas a internet? quieren aprender y explorar todo y esa exploración incluye explorar los límites de su mente y su conciencia entonces ser una región prohibicionista por razones moralistas y francamente de ignorancia porque ahora la investigación que se está haciendo en Johns Hopkins por ejemplo y en lugares muy serios sobre el potencial de estas sustancias de ayudarnos a controlar depresión a superar traumas es simplemente no reconocer y desperdiciar una ventaja natural que tenemos si queremos ser un lugar que va a atraer a la gente de vanguardia tenemos que estar en la vanguardia en cuanto a posibles estilos de vida y eso incluye esto así que son nuestras ventajas competitivas y no se le saca casi nada por lo hecho casi nada latino futurismo latino futurismo aquí mismo hay que resaltar ese tema yo creo que ha sido una buena conversación ojalá una primera de muchas y gracias Henry por propiciar esto y espero que sigamos explorando muchísimas posibilidades futuras de cómo nuestra cultura y nuestra región está resolviendo problemas y cómo podemos usar el internet para crear cosas nuevas y en tu caso cómo vamos a crear un lugar físico donde este tipo de tendencias se puedan explorar 100% siempre super divertido otro gracias chau chao que está 沿